La provincia de Catamarca en cierta manera también presenta un estado crítico nuestra profesión porque supera el número de médicos en relación a la proporción del personal de enfermería. Se sabe que aproximadamente un rango de 8 médicos a relación de un enfermero. Evidentemente se nota la gran desproporción en la cantidad de recursos humanos de enfermería cuando tendría que ser al revés, más personal de enfermería con relación a los médicos. ¿Cómo explicamos esta necesidad de que sean más los enfermeros que los médicos en la práctica? ¿Por qué es esto así? En la práctica, digamos, el recurso humano de enfermería tiene más horas de atención directa al paciente. Se imaginan que en una institución la cual brinda atención las 24 horas, como mínimo tenemos que tener 3 recursos humanos de enfermería para cubrir las 24 horas. Y a su vez son los 365 días del año. Y esa atención, digamos, normalmente se la regula por jornadas laborales de 8 horas. Así que por eso, si dividimos las 24 horas, necesito por día 3 recursos humanos. Y a su vez hay que tener en cuenta que hay que planificarlo para que tenga días de descanso, ya sea durante la semana o los fines de semana. Entonces, tiene que superar.